El JM, saludo con Pajuan, hasta Culiacán, Sinaloa, dice Chabalones, vámonos Un joven nacido en California, pero lleva sangre sinaloense Ha sabido salir adelante, aprendió a trabajar de muy plebe Ha tenido su vida y bajadas, pero así es la vida y ni que hacer de Cuando el gallo va a ser de pelea, se le ven luego los espolones Desde que él estaba bien morrillo, fue carajo según sus acciones Dicho y hecho el refrán sale cierto, al compá le sobran pantalones Varios años que Juan tuvo preso, en una prisión americana Por delitos que se le acusaban, el peso de la ley lo juzgaba El muchacho cumplió su sentencia, pero sale pa' darles más lata La cárcel en verdad no lo es buena, solo hacía el hombre más precavido Porque hoy pisa con mucho cuidado, ya conoce mejor el camino Encerrarlo lo hizo más astuto, cuando van mi compa ya fue y vino Hasta Culiacán, Sinaloa, Chavalones Aunque perdimos mi hermano Duli, y su muerte no la he superado Los negocios siguen pa' delante, los radios siempre se oyen sonando El JM sigue trabajando, al millón las cosas se están dando También cuenta con un buen apoyo, su cuñado es estoño por cierto Y el Toluca siempre anda activado, al pendiente anda al ciento por ciento Hay que llambiar más y son gente, diez cuatro manténganse despierto Treinta y ocho del cuajo ha rentado, y enfajada en la cintura porta Pa' librarlo de todos los males, o de broncas que a veces pues brotan Nunca me gusta usar la violencia, porque nadie vuelve de la fosa Le apasionan mucho los casinos, al igual que las peleas de gallos Amanecer pinteando entre amigos, y un conjunto que me ande tocando Sin faltarme también las mujeres, no hay problema el negocio está dando Venga, vamos Venga, vamos